Este es un deck muy bueno que puede hacer ricos OTKs y muy probablemente vayamos a ver en la copa KC Hola que tal, se van a ver aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Lo que están viendo en pantalla es el deck completo de Tiburón OTK En este video voy a estar mostrando más que nada la versión Free to Play Pero quería enseñarles un poco de este y como es que se mueve, porque es que es tan bueno para hacer OTKs Y porque es que vamos a estarlo viendo en la copa KC Básicamente OTKs, rápidos OTKs, siempre son muy buenos para el formato Ya que te puede generar puntos rápidos, puedes subir rápidamente en los primeros niveles ¿Qué es lo que hace el deck? Principalmente una sola carta te puede sacar todo el combo Zumbido, se selecciona a sí mismo para poder invocar a otro pez del mismo nivel Entonces como se le está seleccionando a sí mismo, nivel 4, perfecto Bellatún puede sacar al Zumbido precisamente Este se puede invocar de manera especial desde la mano si tienes a otro wey de agua Ya tienes otra invocación especial extra Y el Tiburón Farol puede invocar a otro desde la mano Entonces puedes invocar a los que tengas Incluso la Bellatún puede ser invocada de manera especial Y ya con eso sacrificas a esta, bueno la destierras más bien para sacar otra cosa Entonces muy buenas cartas, este es más que nada un Extender Ahorita vamos a decir cómo es que se usa Y bueno el objetivo es hacer Exit Rango 4 Principalmente vamos a hacer al Bahamut Bahamut activará efecto para poder invocar a otro monstruo Vamos a invocar al Tiburón de la Pesadilla Y este una vez que activamos nuestra habilidad Vamos a poder evolucionarlo, bueno esto siempre va a estar en el cementerio Con esta carta la podemos evolucionar a un Exit 4 Podemos evolucionarlo al Draco Tiburón Y con la habilidad vamos a reducir nuestros puntos de vida Para que luego cuando evolucionemos a este wey Este wey pueda hacer el doble daño por tener a este como material Y listo, ricos OTKs Obviamente para poder hacer OTKs necesitamos limpiar muy bien el Back Row Por eso es que ven varias cartas para poder limpiar el Back Row O para protegerte del Back Row Estas son nuestras principales staples dentro del deck Y como queremos hacer OTK Como queremos asegurar que tenga un monstruo en posición de ataque el oponente Por eso es que ponemos algunos Kaijus Sacrificamos un monstruo que tenga en modo defensa O que tenga algún efecto bueno Ponemos este wey, ya no hace nada Este wey lo baja a cero Y OTKs Pero bueno, esta como dije es la versión entera Nada más quería mostrarlas para que se enteraran como es Si quieren que se lo suba y alguien tiene el deck Le agradecería demasiado si me presta su cuenta Para poder grabar este deck muy bueno Pero seguramente muchos de ustedes están diciendo Oye Sena, pero no tengo el Draco Tiburón Necesito el Draco Tiburón original para poder sacar a mi nuevo Shark Drake Base No, no es necesario La misma carta de trampa que nos pone la habilidad Nos permite evolucionar desde un rango 3 directamente al Base Entonces no es para nada necesario tenerlo Pero la habilidad permite hacer el doble daño a este wey Si es que tiene como material al Draco Tiburón Pues obviamente si lo tienes, mejor ponerla Pero no es necesario Ahora sí, vamos a explicar este deck Seguramente muchos van a decir Oye, pero si tienes algunas cartas VR No son necesarias Ahora te voy a explicar un poco más La única que realmente es más necesaria es el Atlanteano Esta es la única que sí podría considerar que meterla Que sí es muy, muy, muy importante tenerlo ¿Por qué? Porque es un muy buen monstruo que puede limpiar cartas colocadas Como ya habíamos dicho Esto es una de las cosas más importantes Limpiar el Back Row Entonces es muy bueno por eso Y también porque aquí nos vamos a estar concentrando en niveles 3 Pero bueno, si no tienen tantas copias Pueden meter más copias ya sea del Tiburón Martillo O en todo caso, más Staples para quitar Back Row Para protegerte del Back Row Ahora, Tiburón Martillo Oye, pero este es de nivel 4, no es de nivel 3 No hay problema Su efecto es bajar su nivel Para poder invocar de manera especial Otro monstruo desde la mano Ojo, solamente puede ser de nivel 3 o menor Entonces no se puede invocar a sí mismo Por eso es que no siento que sea tan bueno tener tantas copias de él Podemos incluso invocar a la Bellatun Y a la Bellatun va a activar su efecto Para invocar a otro wey desde el deck Igual Bellatun puede hacer lo mismo Puedes sacrificarse para invocar a esta Y si ya tienes esta en la mano Puedes bajarle el nivel para invocar a este wey precisamente Y ya con eso hacer Exit Rango 3 Y el adhesivo Y te lo da creo que Sharp por farmeos Te invoca siempre que invoques a un monstruo P, Serpiente Marina o algo así Entonces todos son peces, todos son Serpientes Marinas Así que siempre se va a estar invocando Por cierto, si necesitan saber de dónde sale alguna carta Recuerden, siempre le pueden picar a las cartas Y poner cómo obtener links del deck en la descripción Vale, entonces nos concentramos en puramente Exit Rango 3 Una vez que hacemos un Exit Rango 3 Cualquiera de estos dos De preferencia la Orca Muy bueno para destruir Backro Es tu mejor Exit 3 Pero en todo caso que no tengas Versión Free to Play Número 17 Dragón Libetán Y este tiene buen ataque Así que puede aguantarte un poco Lo que sí es Va a necesitar activar los efectos de tu Exit ¿Por qué? Porque queremos sí o sí tener un monstruo en cementerio Desde el primer turno En caso de que vayas a ir directamente Por este wey Por el base Wey necesita sí o sí tener un monstruo en cementerio Para poder activar el efecto de reducir a cero Y bueno, otra cosa que tengo que mencionar Es que la carta de trampa se puede activar En cualquier momento Por lo tanto Pueden dejar su Exit Rango 3 Puesto ahí Si es que ustedes empiezan Y luego si le van a hacer algo a este Exit Puedes evolucionarlo al 4 Para que sobreviva O también Si quieres hacer otro tipo de OTK No nada más es con el efecto de este wey También lo que puedes hacer Es atacar primero con el Exit 3 Y luego evolucionarlo a un Exit 4 El que tú quieras Y este puede hacer otra vez el ataque Entonces Son dos ataques Gracias a la carta de trampa Y ahora sí Se preguntarán ¿Por qué tengo a este wey? ¿Por qué tengo a las divas? Simplemente la diva Es para poder invocar al gato tiburón Este lo que hace Es que pueda aguantarte Entonces puedes invocarlo Desde el primer turno Y te aguantará un rato No puede ser destruido por batalla Pero ojo Si puede ser destruido por todo lo demás También puede ser retirado Entonces no es tan importante Pero Este te puede generar el OTK Si es que no tienes esta carta Ya que este puede duplicar El ataque a un monstruo Entonces en las repeticiones Van a ver que voy a usar Ese efecto precisamente Pero si no tienes Ni el gato Ni las divas Pues los puedes quitar Y puedes poner otras cosas Puedes poner más Quitar back row O más monstruos nivel 3 Los links nada más están Extras Simplemente es para Demostrar un poco Que más se puede hacer Y la única carta Que me hace falta Por mencionar Es el salvamento Blanco pez Igual no es tan necesaria De hecho esta es la última Que metí En las repeticiones No va a salir Porque no la tenía Pero buena carta Para poder recuperar Materiales desde el cementerio Lo recuperas a la mano Y ya con eso Puedes volver a empezar A invocar Y listo La última carta de trampa La verdad es que está de relleno Puedes meter lo que tú quieras Actualmente debido al meta Compulsory Y otras cartitas Son mejores Pero traicionero Es muy bueno En los demás rangos Pero bueno Este staple Se puede estudiar Por cualquier cosa Que ustedes tengan Y listo Ese es el deck Espero les guste Como armé Esta versión Free to play Díganme en sus comentarios Que opinan Y los dejo Con las repeticiones De los duelos Que se diviertan Vale Primeros duelos Es más para mostrar El combo principal Lo que puede hacer El deck El primero es Contra un Salamangreit Por cierto Aquí voy a estar usando Creo que un Día de Cuervo Justamente contra Salamangreit Empezamos Empezamos con Bellatun Se invoca de manera especial El adhesivo Desde la mano Bellatun saca El de nivel 4 Con el del 4 Activamos efecto E invocamos al Atlantiano Ya es nivel 3 también Hacemos primero El link Link revive Al adhesivo Y ahora si podemos hacer Un exit Y nos vamos directamente Al Porcapulso Coloca dos cartas E invoca de manera especial Este wey Quiere revivir al halcón Digo de una vez Se lo quito Yo se que no es lo ideal Pero de una vez Para que no tenga dos monos Se regresa Pensé que no se iba a volver A invocar Pero si Se puede volver a invocar Vale Orca Destruye El Zainet Sacrifica al monstruo Para destruir este wey Aquí Hizo bien el ¿Por qué? Porque si me hubiera tratado De destruir a este wey Simplemente lo hubiera Evolucionado Ya que la carta de trampa Y puede ser activada Entonces hizo bien El destruirme este Para asegurar la destrucción Pero bueno Como quité también Este como material También puedo destruir Otra carta Destruimos la otra carta Ahora si evolucionamos Sacamos al Draco Tiburón Es el que tiene animación Como si alguien No lo había visto Y encima de él Sacamos al Otro Draco Tiburón Base Ahora si activamos La habilidad Se nos baja El punto de vida Hasta mil Y ya podemos hacer El doble de daño Eso es lo típico Que queremos hacer Limpieza del campo Primero Y luego atacar Directamente con la habilidad Vámonos a otro ejemplo De él como principal Creo que este es Contra un mago oscuro Si no me acuerdo Igual Aquí pudo incluso Haber mostrado El poder de Nada más atacar Y luego cambiar El monstruo Con la carta de trampa Y volver a atacar Pero De hecho fue aquí Donde se me ocurrió Pero ya había atacado Ya había evolucionado Más bien Entonces vale Princess Abayatun Sacamos este wey El martillo Invoca desde la mano Exit 3 Superquant Puede destruir La otra carta Simplemente la destruyo Para que ya no tenga más Aprovechando el efecto Evolucionamos Al dracotiburón Normal Animación Evolucionamos Y lo activamos La habilidad Para poder hacer El OTK Vale Si ya están limpios Con el campo Del oponente Yo creo que también La otra opción es Atacar directamente Con uno Y luego con otro Dependiendo de lo que vean Que pueda tener Como Hantra Nos pasamos A la otra parte Del deck La versión con Los de nivel 2 Para poderte defender Más que nada Lectura mental Simplemente si tiene 3000 o más Puede ver Mi top del deck A partir del segundo turno Vale Entonces empezamos Con la diva Y tenemos El tiburón martillo Creo que con tiburón Puedo invocar a la diva No mentira Tiene que ser invocada De manera normal Entonces no También Vale Entonces hago esto Hago el exil Del gato Ya con el gato Puedo aguantar Simplemente Y esperamos un poco Nos ataca Nos ataca No hay nada Que pueda hacer Y robo del destino Tifonazo Destruimos el alma eterna Alma eterna destruye todo Y ahora si Podemos empezar a hacer Nuestro desmadre Desgraciadamente No tengo mucho Que digamos Entonces lo único Que puedo hacer Es evolucionar Al gato Hacia nivel 3 De nuevo lo mismo Pude haber atacado Primero con el gato Y luego evolucionarlo Pero quería activar Ya de una vez El efecto Entonces Ahí está Simplemente Doble ataque Y GG's Ahorita voy a mostrar Un mejor ejemplo Usando al gato Este va a ser Con un NPC Ojo No es con el PVP Pero bueno Nada más quería Demostrar lo que Podría ser El deck Igual Es con Lo del gato Pero ya Sin la necesidad De tener Al normal Al draco Tiburón normal Para que vean Que lo pueden hacer Vale D.Va Saca otra D.Va Hacemos gato Ahorita voy a aguantar Nada más Dos cartas boca abajo Invoca el monstruo Y aquí se viene Ahora sí Invocamos El adhesivo Se invoca de manera especial Link Digo Exit 3 Aquí era cuando tenía Este wey Y aquí es donde Descubrí Que no es tan bueno Este wey En la versión Free to play ¿Por qué? Porque para activar El efecto De la evolución Necesitamos tener Un monstruo En el cementerio Si no No puedo activar El efecto Esto es muy importante Evoluciono directamente Al base Para que vean Que no necesitan Al draco tiburón Y aquí no puedo activar El efecto del base Entonces lo que tengo que hacer Es primero activar El efecto del gato Y ahora sí Tenemos un monstruo De agua En el cementerio Y ahora sí Base ya puede activar Efecto Le bajamos a cero Y este wey Activar también Efecto Destruimos una carta Boca abajo Y boom 5600 de daño Para que vean Que no necesitan Al draco tiburón Normal Pero de preferencia Tener el gatito Y la riva Para poder hacer OTKs Los manas como dije No necesitan Hacer OTKs así Pueden hacerlo Atacando primero Con uno Y luego Evolucionarlo Y atacar con el otro Pero bueno Ese es el deck Díganme que opinan En los comentarios La verdad es que está Bueno para hacer Ricos OTKs Versión free to play Necesitas dos cartas Para el combo La versión completa No necesitas una sola carta Si quieren que grabe Ese video Si alguien lo tiene Y me lo quiere prestar Para que lo grabemos Te los agradecería demasiado Y también les agradezco Muchísimo haber visto Este video Compártanlo Porque es posible Que veamos la versión Completa En la siguiente Copa KC Simplemente para Subir unos cuantos rangos Ya que va a ser Un deck rápido Pero bueno Me despido De nuevo Muchísimas gracias Por haber visto El video Ya saben que para cualquier cosa Noticias, filtraciones Y decks Están en el canal correcto Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Gracias!